Ya Y comenzamos con este encuentro Tenemos a SRG Mane Contra LHP Peter Representando cada quien a su crew Vemos ahí un Peter bastante enojado Que ha estado espaciando Bastante correcto Que no quiere dejarse Y sin embargo está ahí Presionando bastante No ha recibido nada de daño Peter Y ha conseguido bastante daño Hacia Mane Que no lo deja regresar Y vemos ahí como Mane Rápidamente quiere recuperarse Pero solo consigue conectar Un 22% que se convierte 31, 45 de 4 golpes 60 Y situación de Edge Garden Para Senkai que consigue regresar de manera muy fácil A la plataforma Ner por parte de Mane A Bakker Peter Intenta regresar Vemos ahí como hay mucha paciencia Ninguno de los dos arriesga Escudos por todas partes Optil Optil por parte de Peter Que hace que Mane Solo se mate Se suicide Debe tener más cuidado Mane a la hora de regresar Y vemos aquí a Kevin Nice Que nos está viendo Y nos admira Y ahorita se vuelve a ir Un match bastante complicado Para Ike Yo olvido que Peter Es un Es un jugador que Aprende a leer bastante bien ¿Ya te vas? Entonces Hola Vemos ahí como Peter Empieza a leer el estilo De juego de Mane Teniendo bastante paciencia Para poder entrar Sin embargo Mane también Empieza a entender Cómo funciona Peter Excelente idea Por parte de Mane Que consigue el stock Hacia Peter Vemos un Peter ahí Que Está guardando bastante paciencia El este Pero quiero ponerlo allá El smash and splash En lugar del nuestro Este Este quiero cerrarlo Y poner el smash and splash Allá La cosa es verlo Si Si, si te escucho Si, si te escucho Ok Haz tu mouse lo más A la derecha posible Hazlo tantitito A la izquierda Súbelo Súbelo Más, más, más Tantito A la izquierda No tanto Derecha, derecha Poquito, poquito Poquito, poquito Poquito, poquito Ahí ¿Ahí qué? Bájale Bájale tantito Bájale, bájale, bájale Ahí Dale click Ahora Bájale Más, 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 más Izquierda Más, más Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda 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 Ahí Alto Dale play Ahora abajo Abajo, 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 abajo Derecha, 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 derecha Un poquito arriba Y ya Click Click Este click ¿Ya quedó? Lo que no entiendo es por qué no se ve A ver ¿Por qué se ve así? Alguien que sepa de Es que se ve un ¿Por qué no se ve el stream De Smash? Ah, ya Ok, ya está, así déjalo Ya, gracias Ok, ok Disculpen, en todo nuestro desmadre Estábamos arreglando Disculpen, estábamos arreglando el Smash & Splash Que en este momento se está celebrando también en Estados Unidos Con tops internacionales Vemos ahí como Peter empieza a poner en una situación Complicada a Mane Mane es un jugador bastante Bastante habilidoso Vamos a ver si puede salir de las garras De Peter Si puede conectarle ese NER a Oper Que puede terminar con el stop O si Peter le puede conectar esa Shadow Ball Que puede definir El juego Vemos ahí Mane se acerca con ese NER elimin No, Fer eliminando completamente a Senkai A quien os va a poner He zerado en una situación A quien te confundó Natalie Pueda escuchar todo aquí Si? Hay que alcanzar Si, no importa A Que�� Ya no, estamosISendo a los stream De nosotros allá Si Sí, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que ganó Mane, ¿no? El primer encuentro lo ganó Mane. Continuamos con este duelo de amigos. Y tenemos a Senkai. Rápidamente está empezando a hacer bastante daño hacia Mane. Una situación bastante interesante para que Mane puede hacer daño sólido en dos o tres ataques. Y Senkai no. Vemos ahí como rápidamente ambos jugadores tienen habilidades similares. Y Senkai lo elimina de esa carga de B por parte de Mane. Vemos ahí mucho juego agresivo, Mane queriendo hacer la mayor cantidad de daño. ¿Se escucha mucho? A ver ahí. Y hola Mindy, ¿quieres castear? Sí, va. ¿Pero sabes moverle a esto? Bien, ya, nada. Es rapidísimo. Estos son los marcadores. ¿Ya? Estos son los marcadores. Peter va ganando. Y ya. Si tú le quieres cambiar, nada más te picas aquí así y le pones en save. Y ya, es todo. Si quieres eso, mejor cuando termine el match. Porque eso es nada más cuando termine el match, cuando se hacen los cambios. Pero bueno. Los personajes, los personajes. No, el de aquí es el Player 1 siempre. Ajá. El de aquí es el Player 1 y el de allá es el Player 2. Aquí cambias el Player 1 al personaje. Player 1 y Player 2. Estos dos no les hagas caso porque es para dobles. Player 1 y sí. Ajá. Este también color rojo y color azul. Vale. Y las cruz. SRG y LPH. Aquí los nombres igual. Mane. Seca. Ah, ese. Tengo esta. 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 Y esta. Son tres. Sí, son tres. Y esto ya está habilitado. Hola a todos. Soy Cindy y voy a estarles. Casteando el día de hoy. Aunque sea un ratito. Ok. Y pues bueno. Aquí tenemos a Senkai contra Mane. Nuestro marcador es 1-0. Y yo creo que con esto sellamos esta match. Poniéndolos así. Empatados 1-1. Vamos a ver si ocurre un ajuste de parte de Mane. O si continúan de la misma manera. Aquí vemos a la familia LFT apoyándose entre sí. Parece que el coaching. ¿Ya cambió? SRG. Ah. Ah, bueno. Pero SRG. Ok. Ya es de corazón. Pero aquí se nota. Porque aquí está el apoyo. No solo quiere aprender cómo juega. Bueno. Seguimos con Egg. Aquí metiendo presión en la orilla. Pero Peter regresando con ese reflectorcito que tiene Mewtwo. Y conectando con... Con sus bolillas. Mane haciendo lo que haría cualquier... Cualquier main. Ike. Y aquí vamos a ver hasta dónde la carga. Ay. Duró mucho tiempo cargando, pero... Peter estalió muy bien su... Su vida. Una match muy pareja. Yo creo que los dos ya están para... Cocinados. Ahí intentando hacerle el... Y hace lo mismo Peter. Lo cual ahora sí causa... Lo espacia mucho mejor Ike. Y lo castiga. Mane ahorita anda con... Ahí evitando la bola de manera correcta. Al regresar Mane. Zen metiendo ya presión. Ya... Ya... Es hora de quitar esta vida. Y Mane muy bien guardando su salto. Regresando y haciendo... Buen daño. Y Peter. Peter ahí esperando. Esperando el error. Mane tratando ahí de... Yo. Y ahí ahora sí. Por fin. En 175% tomando la vida de Mane. Y ahí ya ganando por dos stocks. El Mr. Mane. Aquí ya me están invitando a pristear. Pero les digo que no. Estoy casteando. Castear ebrio. Algún día nos tomamos un shot. Por cada stock que pierdan los jugadores. Un trucazo. Y bueno. Vamos a ver si Senkai puede traer esto de vuelta. Porque ya es la definitiva. Ay casi. Sobrevivió a ese ataque. Casi es como romper el escudo. Pero por poquito tiempo. Y ahí con un combo clásico de ahí. De NER a NER a NER a NER. O perro. Oh perfecto. Jajaja. Ay bueno. ¿En qué estamos? Winner semifinal. Oh. Son 3 de 5. Bueno. Regresando a Pokemon Stadium 2, que al menos en lo personal es mi favorita. He empezado a usar a Palutena y me gusta como desaparece y aparece. Pero es que con la pokebolita se donde lo hace, no? Esto es lo chingón. Porque si no, no se ni que pedo. Es como el training camp de Palutena. Y bueno, aquí, mane aprovechando muy bien la distancia del espadón de A que sí está considerablemente grande. Ahí evitando muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Compusión? ¿O hipnosis? ¿O disable? Ay, nada que ver. Ah, ok. Y bueno, ahí siguiendo, haciendo presión en la orilla. O sea, menos pues soy nueva aquí casteando, espero... Espero ir mejorando en el transcurso de las matches. Bueno, ahorita seguimos parejitos. Ahí yo creo que... Hay que condicionar mejor con la... con la bolita. Aguas ahí. Y bueno, spacing por parte de Mane. Ah, ok. No es por set, es por match. Ah, hasta el set. Ok, super parejos aquí. 120 contra 125. ¿Cómo está el historial de estos dos jugadores? Últimamente. Mane ha estado dominando, ok. Vamos a ver si se sigue repitiendo la historia. Ahí... Pacientes los dos. Como ninguno. Mane pues... Tratando de terminar ya el stop de... YouTube que con... Cualquier cosa se va. Siempre y cuando... Lo deje acercarse. Tiene las herramientas para mantenerlo... A distancia. Pero no importó y... Ahí un vaquero se lo lleva. Ahí faltaron Ners. Y ahí... No consigue el Gimp. Mane regresando bastante bien con Ike. Ahí metiendo el Ners que no hay nada que perder. Ah, y se queda... Ya... Ya no está la piña en este juego, pero... Fue un efecto piña. Bueno, tomando una... Ventaja... Más o menos regresando a... Al match Mane. Ay, ahí ya buscando el stock. Un buen... ¿Cómo se llama ese? Parry. Parry. Y ahí ya con eso ya... Por fin sellando... La stock ya están... Parejitos. Vamos a ver si logra... Ponerse al corriente Senkai en el... Marcador final. Ahí condicionando un poco. Pero al final de cuentas volviendo. ¿Todos los teleportes llegan al mismo punto? Todos los teleportes llegan al mismo punto, ¿no? Creo que sí. Sí, ya veo. Ahora todo es más claro. Dice, no es más claro. ¿Quien...? ¡Que bueno! Dei Senkai... Poniendo... Parejo este marcador. Ah, son las mismas distancias. Mmm... Están seccionados, áureamente, estos... Ataques de los personajes. Y ahí el disabled que es como Tiene el alcance de una espada Ya está estirando Peter Se emparejó esto Mane pensando Y decidiendo volver Ha cambiado de opinión Eligiendo ¿Qué eligió? No, 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 pero de stage Ah, se fue al pueblo Esa es buena para Egg Desde Smash 4 Bueno, aquí comenzamos Otro match Saludos a nuestros viewers que están aquí acompañándonos en este torneo Otro Otro alfiter está recuperando territorio en el marcador global Y ahí reventándole un B cargado Eso, lo golpeó duro Al final de cuentas Peter está como en su onda Está dominando bastante en este match Ahí esperando Esperando Todas las acciones de Egg Uy, ahí leyendo El regular Get up Y bueno, ya Simplemente está Está apareciendo y desapareciendo Para todos lados ¿Podrá Mane Hacer un comeback de todo esto? ¿O será que Senkai ya está En Winner's En Grand Finals? Winner's Final Ah, es Emi Yo pensaba que estaba Winner's Final Sí Está correcto el marcadorcito de arriba Están confirmando los combos El juggling aquí está muy canifo Bajar contra estos dos jugadores Ahí casi cayendo en el disabled Y Mane tratando de Regresar a esta partida Que Lo bueno para ambos jugadores Es que están en Winner's Así que Podrán tener Toda clase de Venganza en la que sigue Y ahí está Sí Tenía que bajar más Para que no lo agarra Esa bola Bueno Con eso Cierra Senkai Y su match ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!